Estoy terminando mi visita acá en el Parque Nacional de Tical, entre el día viernes y hoy domingo espero salir. Todavía me faltan algunas cuestiones, pero ya voy a empezar a arreglar mi carrito, a guardar ya lo que es el toldo, mi carpa, la silla. Y voy a poner en la información qué es lo que yo utilicé, qué marcas son las que utilizo para poder armar este equipo y que ustedes también tengan conocimiento de qué es lo que uso, si en algún momento les sirve como referencia. Bueno, tengo acá mi maleta de equipo, mi cámara, una taza que utilizo para el café, que la verdad es que me sirve mucho en mis viajes y en la casa. Es una taza Yeti, fabulosa, le ponen café y pasa por horas caliente. Esta silla, que es de la misma marca que la carpa, es una silla ARB. La carpa en sí no viene con el toldo, hay que comprarla por separado. Tanto la carpa como el toldo es una marca ARB. Yo les voy a dejar los datos donde pueden adquirirla. Esta es mi habitación, acá tengo una cama, dos camas. Traje dos camas, ¿por qué? Siempre traigo una de repuesto. Inflé la de abajo, porque pensé que la de arriba no se podía inflar con el convertidor 110 que tengo dentro de mi vehículo, así que inflé la de abajo primero. Después dije, no, no puede ser, vamos a probar. Inflé la de arriba y me funcionó. Es una cama bastante cómoda. La de abajo la cargo por cualquier tema de repuesto. Si en caso me quedo sin una, pues tener la otra. Toda la carpa tiene estos ganchitos donde puedo colgar mi ropa, alguna chumpa, llaves. Por ejemplo, aquí tengo una playera, tengo una chumpa. Ahí podría colocar lo que yo quisiera poner, pues no sé, una billetera, llaves igualmente. Y es importante que sepan que esta línea negra que va acá es un zíper que al abrirlo da comunicación con el vehículo. Si yo quisiera entrar al vehículo, lo podría hacer a través de ahí. Las ventanas tienen un sedazo. Este sedazo es bastante fino y tienen una pared, lógicamente. Esta pared va enrollada acá. Al desenrollarla, pues ya se convierte en pared en toda la carpa completa. Ahora me quedo, la voy a desarmar y les voy a explicar un poquito de cuál es el proceso. Antes voy a recoger todas mis cositas de adentro. Esta es la cama donde duermo. Trae una conexión en esta parte de acá. Ahora, que la conecto a este convertidor de 110, que es el que utilizo para cargar baterías. Y definitivamente sacar corriente 110. Apacho para abajo. Y empieza a trabajar desinflando el colchón. Y listo. Aquí está ya mi camita. Doblada en cuestión de minutos. Estas partes que están enrolladas. Traen un segurito en esta parte de acá. Se quita el seguro. Cae la pared. Ahí ya está tapando completamente. Y cierro. Y cierro. Por completo. Y ahí ya está cerrado. Siempre dejo una parte abierta para que pueda salir el aire de la... Uy, vean qué bonito lo que me encontré. Qué belleza. Se fue para abajo. Qué jodida. Un alacrancito. Ahí está. Cierro por acá. Cierro la otra pared. Esta parte de acá. Y ahora revisar que dentro de la carpa... No se haya quedado en el alacrancito. Porque como la dejé abierta... Y ahorita empiezo con el proceso... De quitar estos ganchos. Vean. Todo esto es un zíper. Que agarra hasta el otro extremo. Jalo el zíper. Y cae la carpa. Y si se fijan allá al fondo... También... Hay un canal. Aquí no hay un zíper. Sino es un canal... El que hace... Que pueda sacar por completo... La carpa. Vean ustedes... Cómo va saliendo por ahí. Si se fijan... La carpa se está desinflando. No es que se infle. Pero tiene aire adentro. Por eso es que... A veces abro estos zíperes de acá. Para que el aire salga más fácilmente. Estas son unas herramientas que nunca he abierto. Pero sé que son para... Colocarlas... Si fuera a acampar... En un lugar con grama... Con tierra... Bueno... Ya va un gran porcentaje... De mi... Casa de campaña armada... Ahorita... Meto esto... Para no olvidarme... De mi casita... No sé si va un alacrán ahí adentro... Y... Nos falta el toldo... Que ahorita les voy a enseñar. Bueno... Me falta el toldo... Es una de las partes más... Fáciles de... De desarmar... Hay animalitos que se quieren ir conmigo a casa... Entre eso es un gusanito... Verde con un montón de pelos... El toldo es de lo más fácil... Tiene estos... No sé cómo se le llaman a estos... Cinchos... Todos se sueltan... Lo correcto es de una vez... Doblarlos con su parte... Que la agarra... Para que no queden colgando... Y tengo un poquito de agua... Tengo otro poquito allá... Y me estoy muriendo la seda... Estoy en la selva... No sé lo que hay aquí arriba... E independientemente de eso... Si no tuviera este rancho... Esto estaría lleno de agua... Y... Generalmente yo lo dejo a un... Desnivel... Le doy vuelta a esto... Y acá y acá... Este toldo trae dos tubitos... Que son los que agarran las bases... Y esto lo que tengo que hacer es... Soltarlos... Y hacerlos a un lado... Vengo del otro lado... También los suelto... Y los dejo a un lado... Y empiezo a doblar... Estos... Palos vienen amarrados a una base... Y se meten... En un... En un área específica para eso... Trae ya la medida... Ahí está metido... Si se fijan acá... Estos ganchitos van amarrados acá... Aquí arriba hay un gancho... Lo meto... Y lo jalo para acá... Y ya queda amarrado... Como esto de acá... Para finalizar... Bueno... Estoy acá... Tapo el rollo... Que es parte del toldo... Sencillo... Un zipper acá... Que va a cerrar... Hasta el otro extremo... Sube y se guarda ahí... Y listo... Ahí tenemos ya... El toldo... Guardado... La carpa ya guardada... Debidamente guardada... Y... Ahorita pues a ordenar... La silla... Que ahorita la voy a doblar... Y me voy... ¡Gracias! ¡Guay! ¡Citus, Euh... T 농χ Hey! Y... ¡Suscríbete al canal!